Un podcast de Cooperativa. Hola, este es un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un rápido resumen con las principales noticias internacionales y las voces de quienes las protagonizan. Soy Paula Molina y comenzamos de inmediato. En Venezuela un número indeterminado de personas ha sido detenido en una jornada de manifestaciones afines a Nicolás Maduro salen a celebrar el triunfo que le ha adjudicado el Consejo Nacional Electoral. En Caracas también se ha reunido en las calles la oposición y asegura que ya posee el 84% de las actas electorales y que el triunfo corresponde a su candidato Edmundo González. En la mañana de esta jornada de día martes, el propio González salió a pedir detener la represión de los manifestantes. Venezolanas y venezolanos, Mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Mientras continúan los pronunciamientos de distintos gobiernos latinoamericanos, desde Colombia se planteó que es necesario que se cuenten todas las actas electorales en Venezuela y que se auditen. Esto en un pronunciamiento público del canciller Luis Gilberto Murillo. Mientras, desde México, el expresidente Manuel López Obrador dice que espera el resultado de las elecciones y criticó la injerencia de otros países en estas materias, pero llamó también a mayor transparencia en la entrega de los datos. No se tiene una buena información. Nosotros vamos a esperar el resultado ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarlos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela. porque así es la democracia. Pero vamos a esperar. Finalmente se escucha la voz desde Brasil. El presidente Luis Unacio Lula da Silva planteó este martes que las autoridades electorales de Venezuela deben publicar las actas de las elecciones del pasado domingo. Lula da Silva consideró normal en sus declaraciones que la oposición esté descontenta con la victoria que se ha atribuido al mandatario Nicolás Maduro. Las declaraciones del presidente brasileño se conocieron en una entrevista con una emisora de televisión afiliada a la red Globo y fueron adelantadas por TV Globo. Son las primeras declaraciones de Lula desde que el Consejo Nacional Electoral Venezolano declaró ganador a Nicolás Maduro. Todo esto en una jornada que como podemos ya empezar a escuchar estuvo marcada primero por las protestas con cacerolas y luego por los cánticos de personas que desde la oposición en las calles han salido a protestar contra los resultados. Música Y también en torno a la situación en Venezuela, el opositor Lester Toledo salió a realizar unas declaraciones en línea desde Miami, donde negó su presunta vinculación con un esquema de intervención electoral digital al Consejo Nacional Electoral Venezolano. Recordemos que desde la Fiscalía Venezolana se ha acusado un hackeo del Consejo Nacional Electoral que habría generado esta demora en entregar los datos respecto a los resultados de la elección, que solo se conocieron pasada la medianoche del día domingo. Estas fueron las declaraciones del opositor Lester Toledo desde Miami. Obviamente es una payasada que tiene una justificación, que es el desespero. Cuando empieza con este tema de delirios es porque están desesperados, porque saben que toda Venezuela sabe que nosotros sabemos lo que pasó. En términos electorales, lo que se dio el domingo es un resultado inédito en nuestra historia reciente. Estamos hablando de un resultado de casi 40 puntos de diferencia entre una opción política y otra. Entonces, buscando justificar lo injustificable, el chivo expiatorio de turno, bueno, eso fue ayer, somos Leopoldo López, Mara Corina Machado y yo, pero hoy la agarran con otra gente. Y nos vamos hasta Turquía, donde el presidente Recep Tayyip Erdogan amenazó con una intervención militar en Israel de no detenerse la ofensiva en la franja de Gaza. Estas fueron las declaraciones del presidente de Turquía. Así como entramos en Karabaj, así como entramos en Libia, podríamos hacer lo mismo con ellos. No hay ninguna razón para que no podamos hacerlo. Debemos ser fuertes para poder dar estos pasos. Y ante el Congreso Norteamericano, el subdirector del FBI, Paul Abate, desglosó la cronología respecto al atentado contra el candidato presidencial y ex primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo lugar el 13 de julio en Pensilvania. El subdirector del FBI detalla cómo los agentes se perdieron de vista al sospechoso del ataque por un periodo de unos seis minutos y precisó luego que fue un policía local el que logró confirmar que el autor de los disparos se encontraba armado y sobre el techo desde el cual terminó disparando contra Trump. Aproximadamente 25 minutos antes del tiroteo, el puesto de mando del servicio secreto de Estados Unidos fue notificado de una persona sospechosa. Los oficiales perdieron contacto visual con la persona desde las 6.02 a las 6.08, pero siguieron comunicándose entre ellos con el afán de localizarlo. El hallazgo reciente de un video de un local comercial cercano lo muestra instalándose en el techo cercano a las 6.06. A las 6.08, los agentes locales lo vieron en el techo. Son titulares que mueven al mundo. Venezuela vive momentos críticos y ya escuchábamos en algunos de los desarrollos de esta jornada las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, que llama a entregar las actas de la votación, pero también las declaraciones del canciller de Costa Rica ofreciendo un asilo seguro para los líderes de la oposición, tanto María Corina Machado como la figura presidencial que se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, Edmundo González. Ese es el contexto de las últimas horas que se han vivido en Venezuela. Vamos a conversar respecto a esta situación, a esta crisis con la ex canciller Antonia Urrejola, quien ya se encuentra el teléfono en lo que queda del día. ¿Cómo está Antonia? Muy buenas tardes. Hola Paula, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, no solo desde el punto de vista de su conocimiento de las materias internacionales, sino que también la situación de derechos humanos en distintos países latinoamericanos y centroamericanos. Primero quería preguntar su evaluación de cómo está observando usted la gravedad de los hechos que han tenido lugar en las últimas horas en Venezuela. Estás en una situación muy dinámica, digamos, se ha deteriorado muy rápidamente. ¿Da la impresión? ¿Coincide usted con aquello? Sí, absolutamente Paula. La semana pasada, si uno leía a distintos analistas y conocedores de la situación de Venezuela, el escenario que estamos viendo hoy día era el peor escenario que se imaginaban, la verdad, y es muy preocupante. ¿Y por qué se deteriora tanto y tan rápido? Porque una de las posibilidades es que efectivamente ganara Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Que es lo que, digamos, estaba dentro de las posibilidades de lo que podía ocurrir en una elección. ¿Cuáles son los factores que, en su opinión, han ido convirtiendo este en el peor de los escenarios? Yo creo que, en primer lugar, el domingo, ¿cierto?, fue como la culminación de un proceso previo. Yo creo que uno no puede leer lo del domingo y lo que está ocurriendo en estos días con todos los antecedentes previos. Yo no me voy a refiner a los últimos años en Venezuela. Pero sí sobre este proceso eleccionario respecto a la inhabilitación de María Corina Machado. Luego, posteriormente, los problemas que se puso para la otra candidata de la oposición. Es decir, aquí había un proceso. Luego, recordemos, la detención de algunas personas del comando. Hay algunos que están asilados en la embajada argentina. Hay denuncias de hostigamiento previo. Es decir, ya con anticipación al domingo, había varios hechos que mostraban, cierto, que este no iba a ser un proceso eleccionario de acuerdo con todos los estándares que existen en la materia. Ahora, lo más grave ha sido porque el tema fundamental y quienes, de alguna manera, defienden el sistema eleccionario en Venezuela establecen que el sistema de votos es un sistema electrónico que es infalible. Cuestión que, aparentemente, yo no soy experta electoral, pero aparentemente es así. Pero el problema ha sido primero fue la demora en empezar a dar información, la demora denunciada por la oposición de entregar las actas. Y sobre eso, a partir de todo este tema sobre la falta de transparencia respecto de las actas, es que se empieza a cuestionar aún más el sistema. Y a partir de eso, tenemos un presidente Maduro que señala, cierto, que ganó con el 80% de los cómputos ya supuestamente claro. Y en paralelo, la oposición, que hizo un conteo paralelo, que tiene cifras que es como 70%. Y ahí tú tienes un choque que ya venía con anterioridad, pero me parece que la situación ha escalado precisamente porque quien tiene la responsabilidad de poder establecer transparencia en estos asuntos, que es el Consejo Nacional Electoral, respaldado por el propio gobierno, son ellos los que tienen la labor de dar las garantías de transparencia, no lo han hecho. Y eso ha generado todo lo que estamos viendo en estos días. Cuando se ofrece asilo a María Corina Machado y Edmundo González desde Costa Rica, debido a que hay información respecto a estas órdenes de aprehensión, de captura y arrosto en contra de ellos, ¿en qué pie queda el resto de la comunidad latinoamericana, no es cierto, que ha estado saliendo a pedir transparencia, a pedir que se entreguen las actas en la elección, cuando ya hay orden de aprehensión contra Edmundo González, que era el candidato presidencial de la oposición? ¿Estamos en un escenario donde ya la transparencia de las actas no parece ser una posibilidad política real, una salida política real a esta crisis? A ver, yo ahora en la tarde salió una declaración de la Casa Blanca, de una conversación que estuvo el presidente Biden con el presidente Lula, y una entrevista también a Celsa Morín. Celsa Morín dice que antes de dejar Venezuela el presidente Maduro le dijo que las actas serían públicas dentro de dos días. Yo no pierdo la esperanza que la información se transparente como corresponde, no pierdo la esperanza, pero me parece que todo lo que hemos visto a partir del domingo en la noche, los hechos de ayer, hoy en la mañana, las protestas y sobre todo estos discursos contra el fascismo, que el fraude de la oposición lo único que hacen es encender los ánimos y también es una señal de que el gobierno se va cerrando cada vez más a un posible diálogo. El propio presidente Maduro señaló antes de las elecciones que el lunes convocaría un diálogo nacional. No estamos viendo nada parecido a aquello y la misma reacción respecto de las distintas embajadas, de aquellos gobiernos que han sido críticos de la situación del domingo partiendo por Chile. Entonces yo no tengo mucha esperanza, la verdad. Es decir, uno nunca puede perder la esperanza y me parece que desde el punto de vista diplomático y de la comunidad internacional hay que seguir insistiendo en la posibilidad de buscar un diálogo, de que se transparenten las actas, de que existan mecanismos independientes internacionales e independientemente del gobierno y uno tiene que seguir trabajando en aquello. Pero la verdad es que todo lo que hemos visto en estos días, en ayer y hoy día, todo indica que así no va a ser. Espero equivocarme. ¿Y cómo ha visto usted el papel de Chile en este contexto, que sale a demandar transparencia, que suspende el reconocimiento hasta que se entreguen las actas, pero que enfrenta inmediatamente, junto a un total de siete países, esta respuesta tan drástica de Venezuela, ¿no es cierto?, que es retirar a su personal diplomático y pedir que se retire el personal diplomático chileno en Venezuela, dejando una serie de trámites y una serie de personas que quedan en el limbo, sin respuestas desde las representaciones diplomáticas, porque estas ya sencillamente no existen, lo que está pasando con muchas personas aquí en Santiago, personas venezolanas en Santiago. A mí me parece, en primer lugar, que la reacción del presidente y el canciller es la correcta. La verdad es que, además, fue rápida. Es decir, he escuchado algunas críticas de quienes están en contra del gobierno Maduro, que el presidente debería haber llamado a consulta o haber establecido alguna otra medida respecto del embajador Jaime Gasmurri, me parece que las declaraciones que hizo el presidente el domingo son las más atinadas, por decirlo así, frente a una situación de confusión, frente a denuncias que van y vienen de lado y lado, y me parece que no queda otra alternativa que decir que se transparenten las actas, que exista, por lo tanto, un cómputo final, y a partir de eso veamos efectivamente quiénes son los ganadores. Esto requiere, obviamente, un mecanismo independiente. Creo que el gobierno y el Consejo Nacional Electoral no han dado garantías de independencia ni anteriormente ni ahora en este caso. Por lo tanto, ante su primera pregunta, a mí me parece que el presidente en eso ha sido muy claro y muy valiente también, y lo digo también por la relación histórica que ha tenido la izquierda latinoamericana con Maduro, en la cual el presidente rompe, de alguna manera, con esta relación histórica ideologizada, que no corresponde a la realidad desde mi perspectiva. Y sobre los efectos, bueno, usted misma señalaba, a mí me parece gravísima la situación, primero, la grave crisis que está viviendo Venezuela y el efecto que eso va a tener sobre una nueva ola migratoria, y en segundo lugar, el no tener personal nosotros en Venezuela, como también el personal venezolano que se va, y todos los efectos que tiene respecto, por ejemplo, de la regularización de los migrantes venezolanos en Chile. Y ahí creo que esa es la otra urgencia que tenemos, junto con la urgencia de establecer transparencia con el resultado, de acuerdo a todo lo que yo he señalado, me parece que la otra urgencia es que existe una coordinación, sobre todo de los gobiernos latinoamericanos, respecto de una nueva ola migratoria, que probablemente, con todo lo que estamos viendo en estos días, viene muy pronto. ¿Y de qué manera se podría hacer esa coordinación? ¿Usted cree que sería posible dar una respuesta distinta a la que se articuló o no se articuló para esta primera gran cantidad de personas que han migrado desde Venezuela y que han encontrado varias dificultades en las posibilidades de instalarse, de llegar a otros países? Bueno, me parece que los hechos han demostrado que la respuesta del 2018 no fue la correcta, porque el abrir la frontera sin límite alguno es lo que ha ocasionado, primero, una ola muy grande migratoria, pero además, y aquí, más allá de los números y todo, Paula, lo que se ha exacerbado, cuando las olas migratorias no son reguladas como corresponde, que es lo que pasó a partir del 2018, lo que se hace cuando hay países que no están preparados para recibir grandes números de personas migrantes, sobre todo respecto a las comunidades locales, se exacerba este discurso antimigrante. Y de esa perspectiva, me parece que el 2018 fueron declaraciones políticas que tuvieron consecuencias tácticas que estamos viendo en el actual contexto y, por lo tanto, hay que aprender de los errores del pasado. Yo creo que el llamado es que los gobiernos de la región sean solidarios con la población venezolana que va a empezar a salir, con la población venezolana que ya salió, pero que se coordine y que aprendan las lecciones del pasado en términos de cómo buscar mecanismos, yo no lo tengo claro, y yo creo que aquí el intercambio de información entre los distintos gobiernos de la región, las bases de datos, etc., para determinar quiénes son aquellas personas, el coordinar iniciativas de colaboración respecto a la ola migratoria y también la información. Es difícil, es difícil, yo entiendo que es difícil, pero la coordinación no existió la vez anterior. Y ahora creo que es fundamental la coordinación. Y yo espero que… Mira, le voy a poner un ejemplo. Y no quiero mencionar un país vecino, pero Perú fue de los primeros países que rompió relaciones el día de ayer temprano con el gobierno de Maduro, pero en paralelo ha sido el primer país que ha declarado que va a cerrar las fronteras. Me parece que esa no puede ser la respuesta latinoamericana. Entendiendo la complejidad que ha tenido la ola migratoria, nuestro país la ha vivido, pero ahí hay que buscar mecanismos. No tengo la respuesta, le soy bien franca, pero lo importante, y me imagino que los gobiernos lo están viendo, cómo buscar mecanismos para establecer una solidaridad regional respecto a la ola migratoria, resguardando a su vez los intereses nacionales y poder establecer una suerte de colador respecto a aquellas personas que están ligadas al crimen organizado, por ejemplo. Claro, y eso requiere coordinar, eso requiere una conversación, un diálogo entre los países latinoamericanos, cualquier opción menos, no tomar ninguna, que de alguna manera, o no tomar ningún tipo de coordinación, que fue lo que ocurrió previamente con los efectos que ya hemos visto. Exministra Antonia Urrejola, muchísimas gracias por la conversación esta tarde en Cooperativa. Muchas gracias a ti, Paula. Buenas noches. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Chao. Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día, nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!